Martín Arevalos, uno de los periodistas más críticos de la gestión Riquelme, hecho que lo hizo ganarse el mote de viuda de Angelisi. Semana a semana el ex movilero de Taze Sports genera aplausos por parte de los que odian al Consejo del Fútbol, en tanto que los riquelmistas no lo pueden ni ver. Sus peleas con Gentili, un ejemplo de ello. Nueve goles en contra, y ayer te daba un ejemplo. Cuando Boca fue campeón, 16 partidos con el Faro y los 7 con Russo, ese equipo tuvo 8 goles en contra en 23 partidos. 8 en 23. Ahora van 19 goles en contra, 19 en 11 fechas, con 6 derrotas. Dame una primera mirada, Leo Gentili. No me gustó tampoco que se ponga a los pibes sobre el final y exponerlos. Creo que el gran error, porque a mí me gusta marcar los errores. Lo hice antes y lo hago ahora, no es que lo hago ahora y no lo hice antes o al revés. Cuando las cosas no me gustan, me puedo equivocar o no, pero siempre movido por mis convicciones y mi opinión. No conozco a los integrantes del Consejo. El otro día me lo cruzó a Bermúdez ni me saludó, por ejemplo, esto lo quiero aclarar. Me parece que hay un grave error del Consejo de Fútbol, primero en tomar esas decisiones fuera de tiempo y distancia, la de batalla y la de izquierdos. Más allá de que es aceptable que ellos no quieran que sigan, no era el momento. Y luego hubo una muestra muy clara, cuando Ibarra se hace cargo del equipo contra San Lorenzo, que el plantel le dio la espalda. ¿Por qué? Y porque Rojo, el capitán elegido para ese partido, le festeja en la cara el gol a Ibarra abrazándose con izquierdos, que estaba en el banco. Se saca la cinta de capitán. Se saca la cinta de capitán. Como que él es el capitán circunstancialmente. Porque Fabra y Rojo pegaron de tal manera que parecía que se querían hacer expulsar, porque los jugadores se arrastraban. Lo que pasa es que Espinosa, que se hace el guapo con los desconocidos, a Rojo no lo quiso echar. No, no. Y a Fabra tampoco. Tal fue así que tras ese partido pidió disculpas. Fernando Presti, quien es el encargado de los vestuarios en las transmisiones radiales del equipo de Daniel Moyo, mantuvo una dura pelea con Martín en la previa del encuentro San Lorenzo versus Boca. Según fuentes cercanas a ambos comunicadores, los partidarios venían discutiendo hace varias semanas, manteniendo una relación más que tensa. La olla a presión se terminó de destapar en la platea de San Lorenzo, el next sector de prensa, ante la atónita mirada de los presentes. Ninguno de los periodistas expresó sobre el hecho que ocurrió en la cancha, pero la información que se filtró es que ambos se agarraron a trompadas. Presti estaba caminando por uno de los pasillos cuando se encontró de frente a Martín Arevalo y se produjo el intercambio primero verbal y luego físico. Según fuentes cercanas a Presti, le habría dicho lo siguiente a sus amigos. ¿Cómo andan muchachos? Me da vergüenza que se haya viralizado, pero bueno, es verdad, me agarré con el bobo este. Y bueno, ya está. No se pudo hacer demasiado porque inmediatamente nos separaron, pero yo me enseguezco cuando pasa algo así. Si lo puse, no lo puse, si me puso, no me puso, yo estoy bien. Pude hacer la transmisión sin problemas. Con eso les digo todo. Gracias por preocuparse o por el morbo, pero aquí estoy. Esta batalla se da en el marco de un clima político zeneise muy caldeado en vísperas de una nueva elección por definir el nuevo presidente de Boca. Riquelme está feliz. ¿Cómo te sentís, Riquelme? Riquelme está feliz. Riquelme. Está feliz. Riquelme está feliz. ¡Vamos Riquelme! ¡Oh, oh, oh! Miguel, Miguel, está feliz, 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 Miguel, está feliz. Esta es la promo feliz de Pepsi y Lays. ¿Me entendés o no me entendés? Encontró la tapita y el tazo ganador. Hay millones de Pepsi y Lays gratis. Y además está Román, que es el genio de la existencia universal. www.promofeliz.com Agradeciéndoles por haber estado allí. Los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un click a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas se han subido. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima. Chau. Chau.